En Tigres las cosas parecen estar muy claras. Teniendo dos días de entrenamiento, tres, si contamos el regenerativo previo a la final, Ricardo Ferretti no probó un once. Lo que vio ante Palmeiras parece haberlo conformado, porque este martes fue el turno de la cascarita, sí. La que les dije ayer que podía suceder en el día previo, también se llevó a cabo en el martes. El conjunto felino entrenó por la mañana de Qatar, madrugada si se quiere de Monterrey, y no hubo once. El Tuca no paró un equipo, no ensayó ninguna formación, todo parece estar claro para el entrenador. A ver, si nos ponemos a ver, ante Lundsand lo puso Carlos González 45 minutos, aún sin haber tenido fútbol. Frente a Palmeiras, el once que eligió fue el que tenía pensado para este Mundial, y por qué moverle a la final, ¿no? Si lo trajo hasta acá, por qué cambiar ahora. Así fue la cuestión en Tigres, en la mañana del martes, que arrancó con pruebas de COVID. Recordemos que después y antes de cada partido, los jugadores, el plantel, es sometido a pruebas COVID. Pasaron por el hisopo, así que bueno, mañana estarán las pruebas, a la espera de que den todos negativos, para que el Tuca pueda tenerlos para el duelo del jueves. También mañana será turno de rueda de prensa, a las 7.15 hablará el Bayern Múnich, siempre obviamente en la hora de Monterrey. A las 8 de la mañana está pautado que hable Ricardo Ferretti, en la última conferencia previa a la final ante el Bayern Múnich. El Tuca tiene todo definido, hoy fue turno de Cascarita, veremos qué es lo que pasa mañana, todavía resta un entrenamiento. Sigan la cobertura de Mundial de Clubes en las redes sociales de 11diario MX y 11diario.com.